¡Está para pegarle! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. ¡Héctor Herrera! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, digamos que no ha sido el mejor de su equipo, pero ha hecho el gol de penal. Y esta pelota que será fácil para el arquero. ¡Le va a pegar y puede ser! Jiménez. ¡Gracias! 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 Ya está en posición para meter el cintro. ¡Le ha pegado! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Un gol para creer que se puede! Repasando la actuación que había tenido este arquero Mario sorprende que se come este gol Y de tanto que le habían pateado uno Sí que tiene que entrar Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Carlitos Vela Paul Aguilar Esa pelota que se va Lateral Héctor Herrera Se está peleando duro por la pelota Se abre espacio Puede ser una oportunidad Nigel de Jong Será el defensa quien se quede con la pelota Carlitos Vela Héctor Herrera Chicharito Hernández Guardado Ha sido una brillante atajada del arquero Cuidado con ese centro del área Andrés Guardado Héctor Herrera Venían bien y la han perdido Otra buena pelota un compañero Hoy está iluminado Frente al arco Toca Toca Tiki Taka No hay espacio Esa pelota por afuera es peligrosa Entrada muy buena Carlitos Vela Carlitos Vela Está ahí le pega El balón que se escapa Y piro de esquina 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 El público ya ha dictado sentencia Mario Este es uno de sus favoritos Y una sentencia positiva Porque hay varias sentencias Esta realmente es la que nos gusta a todos A jugar el fútbol con las manos Nigel de Jong Wesley Snider Giovanni Dos Santos Se abre espacio ¡Define el arquero! Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público y sus compañeros Y era muy difícil de hacerlo Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo La redonda es suya Nigel de Jong Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Robin Van Persie Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores, mandan pelotas al área Por gusto, sin saber qué hacer Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota No existen en este equipo Pelotazo al área contraria A ver quién le agarra Se viene el cambio A ver si cambia Vean las cosas en la cancha Vean las cosas en la cancha Vean las pelotas Ah no, se le pasó Era un gol para darles tranquilidad en el resultado Podía haber buscado otra alternativa El árbitro que detiene el juego hay mano Vaya mala suerte ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Le quiere pegar Llega la oportunidad que les acaban de quitar Estaba en Osay Wesley Snider Ese centro al área va a generar una oportunidad Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón Carlitos Vela Ya la mesa ha estado servida desde hace rato Nigel de Jong Cada uno peleando por la pelota Y le va a pegar Se ha cruzado oportunamente Hace bien para despejar el peligro Carlitos Vela Carlitos Vela Nigel de Jong El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo Y una gran oportunidad para alzar la copa Ya se ven preparados para ello Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Ese centro al área va a generar una oportunidad Le pega Y está gol Se abre la cuenta señores Y se arranca la fiesta del gol Quiere pegarle Quiere pegarle Ha pegado en el palo Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! ¡Y convierte el penal! La tiene y está, es un zapatazo, palo, le ha pegado un zapatazo, le pega, gol, un gol para creer que se puede. Se abre el paso y puede ser una oportunidad, esa pelota, un traveseño, defina el arquero.